hola lolo Luis, papi vos sos muy nea en la vida real, como vamos bro? bien, sentate ahí, ay parce, yo jamás había visto una persona tan nea en mi vida la buena, que cosa de loco y weón, que que que? esto acá, Melo, lo tiqueo, si creo, es que ya, está bonita la situación, la buena con horror, que se dice, uy con horror ya tenés varios encima no, que? vos chulos, si no, no, vale chulo con horror que chulo, subí las coperas y las cosas de weón, papi no, está yendo ni weón, calor pañuel por acá, en el metro, dios mío bendito, le voy a traer un detallito humano pero, no, no pasa nada bro, no encontré nada weón para traerle, no, aquí no encontré nada, dice que tengo una feromola acá ahí, para que se las eche, mira pues esta bebé, ay si con horror, aquí weón, cosa de loco, si, le gusta, si, ya pues para que estante, ay weón, ay con horror, una niña que iba a muestra a su aire, que eso va a permanecer 10 días, bueno comentame bro, de donde, de donde venís, de bello mano, me río, te me tengo que meter hasta por acá, ay weón, me hubieras dicho, yo mandase a alguien por usted, weón, no man, o sea que no, uy papi te parecía a Melo, sí, ya lo habías dicho, sí, ya lo habías dicho, sí, ya lo habías dicho, sí, ya lo habías dicho a veces, al chile, cuál es el otro, al mañas, vos has pillado al mañas, no, ese no lo he pillado, al debole porción, no, no he pillado a ese weón, ese me ha pillado aquí en Medellín, le mete durísimo a verano, la iluminación está así, pero porque es de día y no tengo ventanas weón, pero que tal, Melo, 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 está durísimo, está acá con orrea, que chimo que le hayan gustado, weón, uy papi, ya pues le voy a regalar unos zenith que me llegaron hoy, ah no, ese weón está llorado, triple A, pero pues estamos listos, ¿cuáles quieres, los negros o los blancos? papi, los blancos están durísimos, vea, ¿sabes qué? porque los blancos, llérense los dos, porque estamos de... los dos, sí, para que se los lleve, vea, en la cajita y todo, una grosería, para que no tenga que escoger, no, 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 se sabe que es con cariño, weón, saquen ese click, weón, para que me comparen con ojo, está hecho ahorita, papi, eso es una estrategia de marketing de la hijueputa, la estoy planeando desde que... claro, porque vos con esa cara, guón, de que estás necesitado, ¿me entiendes? ahí, cual necesitado, piro, saco, no, es real, ¿qué, weón? quedo más bien parado, yo, no, 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 weón, estoy ojeroso, mano, pero es porque, yo, o sea, yo soplaba mucho cuando era muy cachorro, ¿sabes? o sea, el testimonio de gente que le tienen que irnos a las drogas, entonces, por eso, mucha gente dice, no, es que, o sea, cuando no duerme, usted me ha pillado, es que ese, ojo, es mi ojeroso, pero, mano, no, mucho sople, cucho, yo le metía a todo, weón, pero, oye, ¿por qué soplabas? mano, o sea, el sople, o sea, uno es huevo, cucho, porque uno cuando es cachorro, perro, uno como que se va a llevar mucho también, si sabe, y eso también como que influye mucho con usted, como que, a usted se pone a querer, como, querer probar vinurito a la vuelta, y como que, ah, vamos a soplar, y usted, por ahí, chimbaba perro, y, bueno, rara, eso ya es un vicio, weón, si me entiende, entonces, ya empieza, que con eso, ya después que el tubo, ya después que los hongos, ¿Metiste de todo? No, de todo no, pero sí, hombre, sí sabe, o sea, O sea, No, yo nunca he metido nada, pa, yo solo he fumado, en mi vida. No, pero la vareta es chimpa, weón, la vareta, sí. ¿Vos fumás sabía? Sí, ayer me metí los plones, weón, y estaba toda weón en stream, me tocó apagar, pero, sí. Pero ya no. No, es que, ¿sabes qué, con la vareta, cucho, o sea, como, yo empecé a fumar como desde los tres, eh, Así, eso ya lo perratea mucho a uno, perro, y eso ya era mera psicosis a uno, weón, si me entiendes, eso es mera. Pero, pero ya, ya estás en, ya, literalmente estás limpio. Sí, rehabilitado ya, todo un hombre de Dios ya, weón, sí sabe. Y, ¿cómo de una persona tan soplete, weón, terminaste de ser un streamer, cucho? O sea, no tiene sentido. Es que estaba muy random, cucho, porque, ¿sabes qué, con... Yo empecé grabando tiktoks ahí chimbiando, y en ese tiempo yo ponía una p*** mía en la casa, porque yo no quería, pues, que... Es que me había mucho miedo de tiktok, weón, porque a mí me viralizaba todo perro. Sí, sabe. Y, weón, ¿sabes qué, yo empecé grabando ahí chimbiando, y por marita, y yo pide que los videos les gustan a la gente, porque eran tutoriales, pero, o sea, yo hacía los tutoriales y toda la vuelta. Gracias, botero, es más, yo te conocí por un tutorial que hacías, weón. Sí. Sí, 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 es que, ¿qué fue el tutorial que vi yo? Te hacías como cosas de programación, ¿no? Sí, todavía las aguas y pañalas a la gente, y la vuelta, bueno, rápido que me dieron, es que, empiezan, empiezan por Discord, porque yo en Discord empecé, sí o qué, y ya después de Discord me dieron prenda en Twitch, ahí como, pa' que guapa, que nos parchemos a tirar acá, y yo me acuerdo que ese día, el primer día, yo estaba hablando de unas, o sea, me puse a hablar de programación, y ya como a los 40 minutos, me puse a hablar de p***n, string weón, y toda la vuelta, y fue cuando llegó Pesque, que hay Pesque, me tiró el hoax, el pelado, me dio humilde al parcero, y llegó, pues, llegaron los pelados y me empezaron a ver. ¿Y estuviste en alguna vuelta de rehabilitación? No, pues, como, weón, no, pa' qué, no, yo no vi a eso, solamente, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se tomó la decisión? No, madre, imagina, es que, ¿sabes que yo una vez me emballé comprando una hamburguesa frente de la casa? Yo estaba parchado frente de la casa, weón, y me tomé unas pastillas, dice que para la gripa, me tomé como cuatro, y yo me iba a comprar una hamburguesa relajada, tin, y porque tenía mucha hambre, entonces, me trae, me comí un blón, y yo estaba ahí parchado, o sea, Acá, ya cuenta que usted está vendiendo la hamburguesa, y yo estaba acá, y usted la está yendo ahí relajado, y un momento, otro papi, me hizo, me fueron las luces, yo me desmayé delante de ese, man, pum, yo me caí, y el p***o sigo haciendo la hamburguesa como si nada, weón, cuando yo me levanté, y voy por la hamburguesa, y me va preguntando, el p***o, es que, oje, usted está bien, no sé qué fue lo que le pasó, Ya estoy, weón, ni siquiera capaz de darme auxilio, weón, weón, que p***o Esos m***o que venden hamburguesa en el barrio, ya están más acostumbrados a ver cosas, weón, entonces, me imaginen, me van vendiendo hamburguesa en el barrio todo lo que no ha visto ya Sí, m***o, porque para ese parchado se la abre, ya habían robado varias veces y todo, entonces, como que ya le daba igual Uy, p***o, imaginen que nosotros teníamos en el barrio, había un local que le llamamos la esquina del muerto, por ahí de pronto alguno conoce el local, eso queda por Itagüí, pero eso son un barrio, weón, nació todo el c***o, y le decían la esquina del muerto Porque usted no me podía sentar ahí a comer, pa, porque era robado, fija, weón, era una m***o Por ejemplo, cuando yo salgo con Darren a comer, yo siempre le digo a Darren, eh, bro, aquí hay que estar más gato, ¿me entiendes? Porque Darren siento que es gato, pero no tan gato, entonces, muchas veces, weón, ¿dónde es donde uno está pecando más? ¿Dónde está sentado comiendo perro? Sí, prácticamente Donde le bajan dos huevones en moto con pistola y es donde lo roban cucho, entonces, esa esquina le llamaban la esquina del muerto Y usted cuando veía a dos manes ahí comiendo, dos personas ahí comiendo, esos tenían que ser los gatilleros y no... Pero ahí me robaron tres veces ahí ¿Tres veces? Tres veces, ahí en el mismo lugar, weón Pero ahí empalados y todo No, 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 una vez comiendo, ya después me advirtieron, no, es que esta se llama la esquina del muerto Porque es que había un, o sea, literalmente era una esquina, eso es un lugar donde hay varios lugares para arrancar la moto Es como Prado Centro, Prado Centro es un lugar que, no San Antonio de Prado, Prado Centro Pero es una c***o allá A nosotros nos robaron en stream, una vez Estaban allí en un líder de... Sí, la gente se acuerda, sí o qué, muchachos O sea, y es más, la gente me empezó a meter a mí porque pensaron que yo era el que había robado, había planeado el robo Uy, qué gonorrea, mano Pero, porque, pille, pues, fue una vuelta a tu peri Nosotros estábamos en Prado Centro y estábamos a punto de jugar Pine Ball Pine Ball, como se diga esa m***a Y, perro, yo entré al local y apenas entré, fum, robaron a todos, weón Y yo adentro de relajo, papi Y, claro, y se robaron un iPhone 13 Y al otro día yo compré uno Entonces, todo el mundo dice que, no, güey, es que fue el que se le robó el iPhone a la pelada Yo no sé qué Y empiezan a sacar puras teorías conspirativas en TikTok Ey, mano, a la gente sí le gusta el ch***o, no r***o, me de bueno Uy, papi, pero es que a mí me acusan de todo, weón, ya de ladrón, de no de qué Yo, güey, p***o, que voy a robarme un p***o iPhone con un r***o No, a la gente le gusta mucho el p***o Uy, pa, pero es que sí fue muy conciencia y todo A mí nace un p***o, a mí también me quiso robar de verbo de cara en ch***o Estaba allí en, 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 en Bolívar, en el perrío Onde se parchan todos los, los perreros del veneno pa' ahí Y, ¿sabes, güey, no, r***o? Y yo me iba a comprar, dice que, ¿qué fue lo que hago? Un par de pisos un domingo Y yo estaba todo cerrado, yo fui un huevón Y también me iba a comprar baretito a la vuelta Y había un p***o y en todos unos O sea, p***o, m***o, que se parchan en el centro Y es que hacer jueguitos con una pelotica Y yo llegué y me puse a pillar eso ahí Y llegó una p***o Y es que, oye, pa, me va a regalar 500 pesos Y yo no tengo Dice que, ah, ese p***o aquí, yo p***o que le mandaba la mano al bolsillo Y hacía como el pisaje que tenía, de que tenía un, 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 un puntazo ahí guardado Y yo, y como así, güey, yo al m***o lo miré Y el m***o estaba todo p***o Y encima se lo habían cascado ¿Sí me entiendes, g***o? Yo, no, la ch***o, ese p***o que me va a venir a robar a mí, g***o, no Entonces yo como pa', como pa' hacer el pisaje Llegué y me tiré pa' donde estaba todo el mundo ahí amontonado, ¿sabes? Y yo ya andé, si p***o, me seguí a hacer algo con el m***o Le monté un h***o escándalo Le monté todo el mundo, digo que le meto una p***a a este c***o y ch***o a mí Porque el m***o me miraba como Como todo pepo, güeyón Y no a la ch***o, pero yo no me iba a robar así de esa forma, c***o Y un c***o, cargato, c***o, maric... O sea, estaba todo sucio, le iba a todo maluco, güeyón Y en pleno parque, c***o, yo no a la ch***o En pleno domingo No Mano, o sea, es marac***o que no lo diera a robar así de verbo a uno, güeyón Y como está Medellín, pa', no tú Porque últimamente ya estamos muy pilas, perro Antes de que nosotros estuviéramos así Como estamos ahorita en sentido de que andamos varios De que la camioneta está blindada De que tenemos permiso y porte de arma O sea, antes de nosotros empezar a andar así ¿Cuánto no nos robaron? Bueno, chaval, pregúntale a Juanes Que Juanes... A Juanes y a mí nos han sacado tres pistolas ya Sí, sabes Tres fierros, güeyón Uno me lo pusieron en la cabeza Ese día me robaron Otra vez no lo... La última vez que nos sacaron un fierro Ya, nosotros ya estábamos indignados que nos vayan Ay, pero estoy muy duro de Pablo Rojo, ¿no? Porque para que le saquen pala, a mí me han sacado pala allí Lo único es que me sacaron pala por los tombos una vez Pero es que ya yo le voy a decir por qué ¿Qué? O sea, un ladrón, bro, ¿entendés? Ey, no, 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 pero... O sea, un ladrón dice ¿Qué vamos a sacar ahí? Entonces, obviamente, la gente a mí ya me tienen... Sí saben que me bajé de una camioneta Diz que a la skin Claro, vos tenés una skin de Steve Pero no te has cambiado la skin En cambio, la gente me debe salir de una camioneta Y una ya me monta una inteligencia desde antes, güeyón Para saber, a mí no me roban así de una Ellos demás que ya miran que me bajé Miran que pagué Miran por dónde voy Ya cuando ven el momento Dicen, bueno, este maldón tiene billete Cada vez a mí le hice una cosa cuando estaba montando tabla Con un skate Yo en el tiempo monta y es que es que con un skate Y estaba yo en el polideportivo Y allá en Bello Y venía yo parchado pues montando tabla Y yo es que todo aragán Y yo ya sabes que tirar el loli Ya cuando montaba tabla Que el loli es un brinquito que usaba en la tabla Y fue y se sigue derecho Y usé en ese momento con una cucha y trotando Cuando de un momento a otro perro Yo me voy derecho Hice el salto con una rey ¡Pum! Con una cucha y me tiró los cargadores a la cucha en la aeta Entonces la cucha y es que ¡Ay! ¡Ay! Y yo hay con una cucha y me tiró con ese Esa no tiene sentimiento, güeyón No, padre Y yo hay con una cucha que, güeyón Dicen, madre, usted está bien Dicen, ay, vea lo que usted me hizo Me acabo de reventar Entonces ahí me tocó hacer cucho la Me tocó inventarme Me era a parla Todo eso Dicen, cabrón Dicen, no, madre Es que, ¿sabes qué? Voy muy rápido Tengo afán En ese momento tengo una emergencia en mi casa Fue sin querer Me acudió la tarde Yo no sabía que usted venía por acá Dicen, ay Dicen, qué bueno Le voy a perdonar Mi marido Si mi marido Si hubiera dado cuenta El problema tan grande En el que usted se hubiera metido Pero yo no tenía en el corazón Y yo, perro Yo estaba con la guaya en la nuca Con esa cucha Cuando le metí Dicen, chimpazo Yo era cucha botando sangre Por acá con oro Y yo, ay Me embalé con esa vía Y por ahí se dan los chinos de la vuelta Y al frente Donde yo le había metido El chimpazo a la cucha Se parchaban esos chinos Dando la gracia Es que ahí no estaban ellos Porque yo en el que estaba Ay, con oro La pela tan igual que me meten Uy, papi, es de Lenio Una pela pija La pela tan igual que me meten Y yo, ay, con oro Perro En mi pija Con oro Le voy a hacer trucos Chimbeando cuando Porque la señora Venía trotando Y se cayendo y nadie Y todo Con la pañoletica Y todo Yo estaba atrapado En la patineta Le metí el chimpazo Y cuando esa cucha Me iba diciendo No O sea, como Me dijo Mi marido Donde yo le había dicho A mi marido Usted llegara Ganó un problema muy grande Que yo no sé Y yo ahí con oro La gracia a Dios Que le metí una parla A la iglesia A esa señora Porque si no Uy, cucho Es una con oro Es que la parla Pero las viejitas Imaginen que a Adren Lo chocaron hace poquito Y le dañaron el carro Hasta la chimba Y lo chocó una viejita Y el hijo Fue tan Tan madre Tan sentimiento Y la dejó ir Y el arreglo Valió 3 millones Ay, go La dejó ir, papi Porque es que usé una viejita Y usted no es capaz De hablarle Sí, así se le comió El corazón Uy, papi Pero un viejito Vale, esos viejitos Son muy huevos ¿Sabes qué? Cogí yo Cuando estaba tatuando Parqueamos la camioneta Y llegó un carro Un carro, papi 1904 Sí, fue Un carro que no sé Ni cómo estaba parado Y uno los puso al frente Nos cerró la vía Para poder sacar La camioneta del parqueadero Y el man ahí Cuando yo llegué A donde el man Ya Adren Estaba subiéndose al carro Para manejar Y el man estaba Allí, tiene en el carro Amigo, ven Te invito A una copa Poros temas Así, estaba Escuchando el huevón Ahí parqueado No se movía Yo todo, todo Todo sanito Ey, señor ¿Será que nos puede mover El carrito ahí Pues para sacar la camioneta? Y siguió Entonces yo se lo había dicho Desde la otra ventana No, desde la ventana Principal de él Desde la otra ventana Entonces yo cogí Y me fui para la otra ventana De él Y le toqué la ventana Así Y me hizo así Y yo ¿Me puedes mover el carro? Por favor Yo estaba re bien Re buena gente Yo no me meto Un problema con nadie Y el man me vuelve a hacer así Tan Papi, le cogí Y le metí un hijo de p*** Todo eso así Y yo tan Moveme el hijo de p*** Carro, bro Y Adren Me estaba viendo a mí como enojado Ya Adren la estaba tanteando Pero y Adren Que no puede Usted no le puede decir Nada Adren Porque ese hijo de p*** A lo bien está preparado Pues para Tiene muchas ganas ¿Me entiendes? Muchas ganas de detonar a alguien Y el cuchito ya cuando Papi, a mí me ven y normal Pero cuando ven a Adren Ya es otra Ya es otra voz No, si uno ya está con Ay, pa Va, pues la que nos pasó Una vez estábamos Estábamos nosotros En un concierto Con Mr. Steven Estaba Mr. Steven Adren Y Leandro Y Chanti Y yo Entonces ese día Había muchos seguidores míos Ese fue el día que Arcángel me saludó Entonces todo el estadio Sabía que yo estaba ahí Québolo Todo el mundo gritando Entonces cuando yo iba a salir Yo tenía que salir Por la salida Atrás de los artistas Entonces yo empecé a salir A mí me empezó a sacar seguridad de ahí, entonces yo, no, no, yo vengo con ellos a quemen a todos, tin, 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 tin yo pasé, pasé, y Mr. Steven iba muy atrás y Mr. Steven iba con una pelada que él la estaba como cubriendo, ¿me entiendes? y él con esa pelada iba con otros panas allá atrás, todo bien y cuando ese guardia los para ellos, ya habíamos pasado todos agarra a Mr. Steven y ¡pum! lo frena, y después agarra a la pelada de ese y ¡pum! la tira hacia allá atrás cuando Mr. Steven ve que con esa pelada sí, sí, se rambotiza porque a lo bien le metió que pechero a esa peladita y ese Mr. Steven cogió se paró, y ¡pum! empujó a ese guardia, y ese guardia cogió agarró la mano acá para sacar bolillo y se paró, iba a darle duro en la cara y se atravesó y le hizo así papi, ese man no hizo más nada papi, es que eso me lo aprecié, ya le dije ese man no hizo más nada, brother ese man se quedó sano, ¿me entiendes? no hizo más nada, no, y Mr. Steven es alguien grande también y ese man era alguien grande también pero aguantase un puño de Darren es cosa seria, la gente lo sabe pero me metí un puño a mano y me mandaba ¿cómo a poner una hermana? no papi, es que él tiene los brazos muy anchos weón do it and listen no papi, es que él tiene los brazos muy anchos pero por qué él es un puño que él era el arduo no piñones ¡Suscríbete al canal!